Aquí estamos, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, el Gabinete de Seguridad, el Secretario de la Defensa, de Marina, la Secretaria de Gobernación, el Secretario de Seguridad Pública, el Comandante de la Guardia Nacional, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Los compromisos se cumplen. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. No ha aumentado la deuda pública, no ha aumentado la deuda pública. Lo que aumentó fue el salario mínimo, 16%, como no había sucedido en 36 años. También ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Hay bienestar, los compromisos se cumplen. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales. Ya no hay pensión millonaria para los expresidentes. Ya no me cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya no hay avión presidencial. Ya no hay avión presidencial. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Hasta se estiraban a costillas del erario. Los compromisos se cumplen.